al presidente Gabriel Boric a esta hora. Respecto del contenido de la denuncia realizada en contra de Manuel Monsalve, quiero ser muy claro en esto, yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación. Como lo ha señalado la ministra Toá, la ministra supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra Toá procedió a comunicármelo. En ese mismo momento, cuando la ministra me la comunica, yo cito al subsecretario Monsalve a mi oficina. El subsecretario Monsalve en ese momento se encuentra en el Congreso en Valparaíso. Antes de esto, no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso. Cito al subsecretario Monsalve a mi oficina, se encuentra en Valparaíso, llega en la noche a la moneda. En esta reunión, el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia. Como la ministra Toá me había informado anteriormente que la denuncia existía, posteriormente supimos que esta había sido presentada, como todos saben, hoy día, el día lunes 14, instruyo inmediatamente que se recaben todos los antecedentes en respeto de la ley, respecto del carácter de la denuncia, para poder tomar las decisiones correspondientes. En ese momento, y hasta el día de hoy, ni yo ni la ministra Toá hemos visto el contenido de la denuncia. A su vez, le digo al subsecretario Monsalve que debe ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público y colaborar en todo lo que exija la investigación. Esa misma noche, martes en la noche, el subsecretario entrega su celular a la PDI y se pone a disposición, y ahí lo tendrá que comentar el Ministerio Público o la PDI, de realizar las pruebas que la policía le exija. Como les he señalado, de lo que tuve conocimiento fue de una denuncia, no del contenido de la misma. Lo que hice inmediatamente fue citar al subsecretario a la moneda. Posteriormente, y con los antecedentes recabados durante el día miércoles, se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente respecto a un desacuerdo el día jueves. Su renuncia, consideramos, y en esto estamos todos de acuerdo, es lo que corresponde y es un paso imprescindible para asegurar una investigación rigurosa y completa sobre estas acusaciones. En particular, porque en su rol de subsecretario del Interior, Manuel Monsalve tenía jefatura sobre las policías y un contacto directo y permanente con ellas. Por lo mismo, su permanencia, aún sin haber sido formalizado, nos pareció, y a mi criterio, era incompatible con poder, con la denuncia que se había presentado en su contra. La permanencia en el cargo ante la denuncia era incompatible. En estos casos gravísimos, la justicia debe ser la prioridad absoluta y la protección de la denunciante y de las víctimas. Y como gobierno, señalamos que es fundamental que la investigación se pueda realizar con toda la transparencia que exista, con toda la transparencia que exista. Y toda la independencia, resguardando los derechos y la protección de la denunciante. Es vital que este caso se investigue sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de privilegio, que nada obstaculice la justicia. La renuncia del subsecretario es una manifestación clara de nuestro compromiso inquebrantable con los derechos de las mujeres. A todas las personas que han sufrido violencia sexual en Chile, que sabemos que son miles y en su mayoría mujeres, les quiero reiterar lo que ha señalado nuestra ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La ley Antonia y la atención ante agresiones sexuales como garantía de salud son una garantía para su protección y debido proceso. Y de esto no tengo ninguna duda. Y por lo tanto, también el cómo actúe el gobierno y cómo actúen las autoridades frente a un caso como este es también una señal, y que yo espero se traduzca en confianza a quienes son víctimas de estos delitos, para denunciar. Dado lo relevante del caso, quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Qué tal, Presidente? Buenas tardes. ¿Por dónde, por favor? En particular, usted señala que al no tener los detalles del contenido de esta denuncia, es finalmente, y le pregunto, lo que hace que el subsecretario se mantenga en su cargo hasta el día jueves con actividades públicas como la presupuesta de la Norte de la Mujer, llena de día jueves, es lo que hace realmente que él se extiende en su cargo para no tomar esa determinación, ese mismo martes de la noche, una vez que la ministra todavía le comunica a usted que existía esta denuncia en contra del subsecretario. Como señalé ese martes, nosotros tomamos conocimiento que existía una denuncia por delitos sexuales. El que haya una denuncia, como todos ustedes saben, no presume la culpabilidad. Sin embargo, había que recabar más antecedentes sobre esa denuncia. Y dado los antecedentes que recabamos y los que posteriormente se han hecho públicos, esto es independiente de la publicación de la prensa. Nosotros ya el mismo martes en la noche, cuando conversé con el subsecretario Monsalve, yo le dije que en función del contenido de la denuncia, o de lo que sepamos de la denuncia, su cargo, por supuesto, está a disposición. Entonces, recibimos la información de que existe una denuncia. Yo hasta el día de hoy no la he visto. Yo entiendo, y esto tendrán que preguntárselo a él o a la fiscalía o a quien corresponda, no sé si ha existido una notificación. Sé que existe hoy día una investigación. Y por lo tanto, lo que nos pareció razonable era recabar más antecedentes. Con los antecedentes que hoy día conocemos y que conocimos el día de ayer, nos pareció que había una incompatibilidad manifiesta para que el ex subsecretario Monsalve pudiera seguir desarrollando las tareas que les corresponden, en particular en relación con las policías. En este caso, en particular, usted le pide la denuncia el día miércoles y él sigue en funciones el día jueves por la mañana. No, 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 no. Y solamente para poder agregar un punto en particular, si finalmente él se extiende en esta denuncia, más allá de la denuncia, yo entiendo la resolución de inocencia que cabe sobre el subsecretario Monsalve, pero usted lo ha señalado, es incompatible por el cargo que él ostenta y finalmente se ha investigado por la policía del cual él tiene también un cargo político a cargo. Sí, yo el día martes en la noche, el día martes en la noche, cuando converso con él por primera vez, que tomo conocimiento de esta situación, en donde él me señala que no tenía conocimiento de que existía una denuncia. Yo le digo, hay que averiguar antecedentes de esta denuncia, en qué consiste, y evidentemente, en función de eso, el cargo de subsecretario está en evaluación, porque con todos los antecedentes que sabemos hoy día, me parece que es obvio que es incompatible la continuidad del cargo. Eso el martes en la noche, yo por lo menos no lo tenía claro. El miércoles se recabaron esos antecedentes, el día jueves se le pide la renuncia y el subsecretario Monsalve la acepta. En esto creo que, y voy a responder todas las preguntas, acá no tengo apuro, por si acaso, para que lo hagamos con calma. En esto creo que lo que les quiero transmitir es que por parte del gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto. Esto me parece que es gravísimo. Y por lo tanto, todos quienes tengan que estar a disposición de la justicia lo tienen que hacer, partiendo, por cierto, por el exsecretario Monsalve. Pero si se requiere cualquier otra cosa, estamos totalmente a disposición y por eso yo me presento ante ustedes para aclarar cualquier tipo de duda. Presidente, respecto a esto último, si no hubiese salido de la prensa, de igual forma, el exministro, en este caso el exsecretario Monsalve, seguiría en su cargo y lo otro puntualmente, que también en este caso se estaría investigando por una orden a la PDE de realizar las cámaras de su hotel días antes de esta denuncia por violación. En este caso la Fiscalía lo está investigando por obstrucción e infracción de la ley de inteligencia. Si tiene antecedentes eso, ¿qué le parece? No, eso me parece gravísimo que tendrá que investigarse y sobre la primera pregunta, sobre la primera pregunta, si es que hubiese salido, si es que no hubiese salido la prensa, sin lugar a dudas hubiese salido. Sin lugar a dudas hubiese salido. Si esto cuando hay una denuncia de estas características, lo hemos visto a propósito de todos los casos, es evidente que va a salir en la prensa. Acá, ni yo, ni la ministra Toá, ni nadie, pensaría que esto se podía esconder y no era nuestra intención que se escondiera. Por lo tanto, es evidente, es evidente, dadas las características que conocemos hoy día y que conocimos ayer, el detalle, o cuando se consolida todo lo que conocimos ayer, que era incompatible la permanencia en el cargo. Eso independiente independiente de la labor que han hecho los medios de comunicación que, por cierto, creo que está dentro de lo propio de una democracia y de una investigación que tienen que realizar los periodistas. Presidente, buenas tardes. Según lo que entiendo entonces esto que le comenta mi compañero esta orden que dio Manuel Monsalve a la policía de investigaciones de realizar las cámaras del hotel antes de que se denunciara esta violación. Usted no tenía tampoco antecedentes de esto, eso por una parte, y lo otro, este es un cargo de confianza. Usted le entregó a él en sus manos también lo que tiene que ver con las políticas de seguridad del país, en lo humano. ¿Qué significa esto para usted que uno de sus hombres más cercanos esté denunciado por este delito? Sobre lo primero, el subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel. Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí, me imagino que todos lo entenderán, yo además es solamente una versión, creo que no corresponde que de esos detalles. Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. No tengo ningún conocimiento de aquello. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Y en lo humano, evidentemente, esto es devastador, es devastador para todos porque yo creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve valorábamos el trabajo que estaba haciendo el cargo de la seguridad, pero ahora creo que no es momento, lo digo con mucho respeto, de hacer loas del subsecretario Monsalve, porque está en medio de una investigación y creo que ante una denuncia de una persona que es víctima o lo tiene que probar la justicia, hablar hoy día de lo que nos duele quien es acusado, creo que sería de muy mal gusto e impropio para el momento. Independiente, después cuando haya una resolución del caso podremos hacer esas evaluaciones personales, pero evidentemente todo lo que sucede es muy doloroso, pero hay que pensar primero en la víctima y por favor ojalá se proteja y yo no me cabe ninguna duda que la PDI está siguiendo los protocolos que en eso corresponde y el Ministerio Público también, de hecho en una de las notas que algunos de los medios hacían decía que se está investigando con perspectiva de género que esto se haga de esa manera, así que el centro tiene que estar en esclarecer la verdad, en proteger a la víctima. Muy buenas tardes Presidente, me gustaría consultarle respecto a aprovechando que estamos con los vecinos del AMPE y de la provincia de Chacabuco, ¿qué anuncio o qué les puede decir respecto al tema de seguridad y cuáles son los desafíos que va a enfrentar el nuevo subsecretario Cordero? Yo les propongo que si hay alguna otra pregunta relativa al caso del subsecretario y después puedo contestar esas otras preguntas. Si hay alguna otra pregunta relativa. Presidente, hola, ¿qué tal? Saluda Radio Lampa 94.1 FM Radio de la Comuna. Agradecemos mucho su visita y ya que se encuentra en Lampa, sus vecinos quisieran saber si existe algún anuncio en beneficio a nuestra comunidad ya sea en términos de conectividad, salud, seguridad u otra materia presidente. Sí, estimado, vamos a hablar de eso y después tenemos una actividad en Lampa, tenemos una actividad específica en Lampa y después podemos conversar en específico sobre la actividad, pero dado la gravedad del caso, quiero que agotemos todas las preguntas que hayan sobre esto, que haya absoluta claridad, que quede clara a la disposición del gobierno y después nos referimos a, después de la actividad hacemos otro punto y nos referimos específicamente respecto al tema de Lampa. ¿Les parece? Ok. Presidente, siguiendo con esta gravedad del caso, se designa ayer al ex ministro de Justicia por ahora subsecretario del Interior Luis Cordero, entender por qué se designa a Luis Cordero porque sorprendió a varios parlamentarios de hecho y también si es que esto abre el camino para que en un futuro Luis Cordero pueda quedar en el Ministerio del Interior considerando que quizás la ministra Toá pueda emprender otro rumbo. Tiene demasiadas especulaciones su pregunta estimada, pero lo que sí le puedo decir son los motivos que me llevaron a pedirle a Luis Cordero que asumiera la subsecretaría del Interior. Hoy día la seguridad es la principal prioridad de los chilenos y chilenas. En la seguridad no se puede improvisar. Me pareció que dada la crisis que provoca lo que hemos conocido a propósito del ex subsecretario Monsalve, se requería una persona que dé garantías y transmita tranquilidad, seriedad y profesionalidad. Que además, producto de su trabajo en el Ministerio de Justicia, en particular en el tema cárceles y el vínculo que existe entre el narco, el crimen organizado y las cárceles y las conversaciones permanentes que tenemos con el subsecretario, o sea, con el ministro, con el exministro Cordero, era una persona que ya estaba arriba de esta discusión y que genera, creo, un respeto transversal. Yo podría haber puesto a otra persona corriendo riesgos, quizás haciendo una jugada de otras características, pensando en algo que rompiera esquemas, pero me pareció que la persona del ministro Cordero es transversalmente respetada y le transmite además garantías a la ciudadanía de que aquí la pega va a continuar realizándose con la mayor seriedad posible. Por eso yo confío plenamente en el hoy subsecretario Cordero y agradezco mucho su disposición que sé que no es fácil. La subsecretaría del interior es un cargo tremendamente relevante, tremendamente relevante, y no me cabe ninguna duda que va a estar a la altura de este tremendo desafío sobre los futuros, lo que pueda pasar, queda tiempo para conversarlo y habrán otros momentos. Presidente, buenas tardes. Quería insistir en términos de los tiempos bajo los cuales se fue conociendo esta información. Especialmente usted tuvo una comunicación con los medios, con la interacción a que se conocieran públicamente a través de los medios esta situación que estaba enfrentando el subsecretario Monsalve. ¿Por qué no reconocer quizás en esa instancia por qué se esperó hasta el día jueves para poder darlo a conocer abiertamente y también usted su declaración el día de hoy? El motivo es muy simple. Como les señalé, yo me entero, converso con el subsecretario Monsalve el martes de la noche, estaba en el Congreso, apenas yo me entero, le exijo que vaya a mi oficina, conversamos, durante el miércoles pido que se recaben antecedentes de una denuncia cuyas características no conocíamos y ese mismo día, corríjame ustedes si me equivoco, el día miércoles, no, 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 el día miércoles se vota la acusación constitucional en el Senado. El gobierno no puede, ustedes comprenderán que la tarea del gobierno es muy multifuncional, tiene que abordar diferentes eventos que pasan en la vida del país y la situación institucional que se está viviendo en nuestro país con el riesgo y horadamiento de las instituciones en diferentes frentes, a mí me pareció que era algo que ameritaba hacer una declaración. eso sin perjuicio de lo que inmediatamente después ese día jueves a las dos de la tarde si mal no recuerdo me reuní con el subsecretario Monsalve le comuniqué mi decisión y eso se hizo público rápidamente. Yo no sé si habrá otro caso en donde se haya actuado con más velocidad en esto. entonces yo entiendo que quizás hayan algunos que quieran tratar de sacar algún tipo de provecho y pegarle al gobierno acá hay una cuestión muy grave hay una denuncia por delitos sexuales hay una denuncia por delitos sexuales nosotros tengo la convicción de que actuamos con la mayor celeridad teniendo la información recabando la información que nos permitía tomar esta decisión ahora si voy a dar todas las preguntas no se preocupe todas las preguntas y lo otro la relación con el tema de las instituciones las acusaciones constitucionales creo que es algo que tiene su propio mérito y no está relacionado con la situación del subsecretario Monsalve Presidente buenas tardes solo para aclarar entonces esta renuncia usted se la pide el jueves a las dos de la tarde y no a primera hora esta renuncia yo conversé con él el martes en la noche el martes en la noche yo le dije que en función de los antecedentes que se recabaran respecto a una denuncia que no conocíamos íbamos inmediatamente a evaluar su continuidad en el cargo el ministro llega el día jueves el subsecretario llega el día jueves directamente al parlamento apenas termina del parlamento se dirige a la moneda en la primera comunicación en la primera comunicación que yo tengo con el subsecretario Monsalve el día jueves en la primera comunicación se queda claro la renuncia por favor que hagan todas las preguntas ¿por qué permitió entonces que el subsecretario el ex subsecretario fuera la exposición en el congreso? mire yo entiendo que eso puede parecer extraño tenemos un congreso y una relación que ustedes han visto que es particularmente tensa la sesión del congreso estaba citada para aprobar el presupuesto del ministerio del interior ustedes han visto que cuando no asisten las autoridades correspondientes yo no había hablado con el subsecretario Monsalve en ese momento muchas veces se generan conflictos al interior del congreso en un tema que es particularmente sensible quizás se podría haber hecho de otra manera yo creo que eso es algo que se puede evaluar acá es bueno que quizás todos a partir de esto reflexionemos y pensemos qué se podría haber hecho mejor un par de horas antes si es que quizás se podría haber hablado ese día en la mañana pero lo que yo les quiero transmitir es la total certeza de que acá no hay ni habrá ni hubo ningún ánimo ni de esconder ni posponer ni meter la cosa bajo la alfombra presidente disculpe que le insista pero si usted se entera el martes que hay una denuncia sexual más allá de los detalles que todavía usted no los conoce como dice ¿por qué no le pidió de inmediato la renuncia y esperó 48 horas usted dice que también es rápido es 48 horas rápido cuando estamos hablando de una denuncia de abuso sexual pero una denuncia no implica culpabilidad pero entonces si a cualquier persona le presentan una denuncia el criterio que nosotros hemos establecido como gobierno y que hemos defendido es que las personas que sean formalizadas y que por lo tanto al ser formalizadas deben enfrentar un juicio no pueden continuar en cargos de responsabilidad todos recuerdan aquello ¿cierto? sucedió hace poco con el general Yáñez en ese momento en ese momento en donde habían acusaciones de violaciones a los derechos de responsabilidad por omisión en violación a los derechos humanos una acusación que también es grave y que el general Yáñez está realizando como corresponde su defensa durante ese tiempo cuando la acusación estaba presentada hace mucho tiempo quienes hoy día desde el parlamento porque yo entiendo que haya una discusión en el espacio público pero que desde el parlamento dicen ¿cómo es posible que se hayan demorado y no son 48 horas son yo diría 36 pero eso a estas alturas da lo mismo? decían que ¿cómo era posible que le fuéramos pedir que el general Yáñez vaya a renunciar por el criterio TOA de la formalización que debiera continuar en el cargo? acá ni siquiera hay una formalización y no conocíamos el contenido de la denuncia por lo tanto lo mínimo desde mi punto de vista era saber de qué estábamos hablando en el momento que yo hablo con el subsecretario Monsalve el subsecretario Monsalve no sabía de la denuncia o eso es lo que él me transmite al menos que había sido ingresada después supimos el día anterior por lo tanto ni siquiera había una notificación entonces usted comprenderá que ante una noticia totalmente en desarrollo sería también irresponsable decirle en ese mismo momento ¿sabe qué? usted se va porque no tengo antecedentes los antecedentes los recabamos con la mayor celeridad posible durante además respecto de la investigación que es reservada los recabamos con la mayor celeridad posible durante el día miércoles y el día jueves se le pide la renuncia entonces y eso ojalá bueno yo sé que siempre van a haber cuestionamientos insisto quizás hay cosas que se pueden hacer mejor y en esto quizás sea bueno que discutamos respecto de protocolos sobre estas acusaciones nosotros establecíamos habíamos establecido un criterio respecto a el tema de las formalizaciones acá por las características del cargo nos pareció y el carácter de la denuncia de lo que conocimos el día miércoles decidimos que era incompatible a la continuidad presidente por favor buenas tardes quiero preguntarle específicamente cuál fue la explicación que a usted le dio el ex subsecretario Monsalve quiero saber además si sabe de algún rol que haya tenido la escolta policial durante todo este episodio y por último si usted o alguien de su gabinete ha tomado contacto con la persona que hace la denuncia respecto a lo primero yo conozco la versión que el día martes en la noche me contó el subsecretario el entonces subsecretario Monsalve quien señaló en el punto de prensa que hizo que iba a defender su inocencia en el proceso judicial creo que no me corresponde a mí por respeto también a la denunciante entrar en detalles ni tomar partido por una versión y en esto me parece que hay que ser muy cuidadoso respecto a un eventual rol de la escolta no conozco ningún rol de la escolta que haya tenido no sé si estaban presentes o no estaban presentes eso lo desconozco completamente eso lo tendrá que responder el subsecretario Monsalve y respecto a la persona que hace la denuncia yo no he tomado ningún contacto con ella la ministra no ha tomado ningún contacto con ella y desconozco según lo trascendido en la prensa el jefe de gabinete tomó contacto con ella en las semanas anteriores pero eso es lo que sabemos de la prensa yo no tengo más información respecto a aquello y creo que no me correspondería tomar contacto personal con ella ni hacer cualquier cosa que se pueda entender como una presión yo lo único que puedo decir respecto a esto es que como denunciante como denunciante cuenta con todas las garantías para llevar adelante un proceso justo y sin ningún tipo de obstáculo ni intervención del gobierno acá este gobierno y yo como presidente no vamos a defender a nadie ni obstaculizar a nadie que obstaculizar ningún procedimiento judicial uno podrá creer que alguien es inocente que alguien es culpable pero todo como lo he señalado todo se tiene que investigar independiente de mis convicciones personales todo se tiene que investigar no 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 todas las preguntas que sean necesarias yo que si tenía conocimiento que había dicho el ex secretario esto no es causal realmente y también finalmente de un despido inmediato apartarlo de sus actividades lo que el subsecretario me señaló es que él había revisado las cámaras del hotel para saber qué es lo que había pasado eso es toda la información que tengo no no conozco nada de adulteración de pruebas entiendo que la PDI realizó un peritaje en el restaurante en el que también en el hotel que se constituyeron en la pieza del hotel que hay testigos en todas en todas las líneas entonces no creo que no sé ver y tratar de conocer qué pasó no sé desconozco desconozco cuándo desconozco cómo no tengo ninguna información respecto a ese tema más que lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había había visto en las cámaras que había llegado con esta persona sobre perdón 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 sobre si hubo manipulación de pruebas sobre si hubo o sea no tengo ninguna ninguna información ninguna información sí te escucho te escucho mal no sé si hay un micrófono ¿quién le sacó el micrófono? presidente le decía esto ocurrió el 22 de septiembre en la subsecretaría nadie sabía de este caso entendiendo además que la funcionaria estuvo y está con licencia médica incluso después de los hechos hubo una conversación o habría habido una conversación con el jefe de gabinete donde también cambiaban le cambiaban el sueldo le cambiaban el rol nadie sabía la subsecretaría no hubo tampoco la aplicación de los protocolos que debiesen existir en este tipo de casos ¿qué información tenía usted y si ha podido también recabar antecedentes al respecto? no tengo ninguna información respecto a ese tema eso respecto de estos cambios de sueldo o comunicaciones que hayan habido me enteré tal como ustedes no tengo realmente nada de información respecto a ese tema ninguna no sabía que había habido una modificación ustedes imaginarán yo como presidente de la república no sé los sueldos de los asistentes de los asesores entonces la verdad no tenía ningún conocimiento de aquello presidente el día 23 de septiembre el ex subsecretario Monsalve no estuvo en el balance de fiestas patrias y la vocería la asumió el subsecretario Vergara ahí no supieron la razón de por qué no estuvo en esa vocería ¿me puede recordar ese el balance de fiestas patrias lunes 23 de septiembre yo entiendo que yo estaba fuera del país en ese momento yo estaba en la asamblea general en la asamblea general de la ONU en Nueva York no, por supuesto no supe pero él estaba como ministro y la ministra estaba como vicepresidenta ¿tampoco mantiene esa decisión? o sea, yo no tenía información imagínese estaba en la ONU tuve reunión con diferentes presidentes del mundo no tenía información de quién asiste o quién no asiste a una actividad particular mientras estoy afuera presidente en términos del protocolo ahora eso ahora perdón para ser más claro en esa pregunta esa es una pregunta que me parece relevante y creo que debiera saber o sea alguien tiene que saber cuál fue la justificación que se dio para que no se asistiera y eso me parece razonable que se pregunte y se averigua pero presidente usted cuando recabó los antecedentes el día miércoles no preguntó entonces por qué ese día lunes 23 el subsecretario no estuvo mire yo no soy detective yo no soy detective y la verdad no se me ocurren todas las preguntas que a un detective se le podrían ocurrir en un caso que se imaginarán también me conmocionó tratamos de averiguar el carácter de la denuncia el carácter de la denuncia era gravísimo nos pareció que había incompatibilidad y yo tomé la decisión política de que no podía continuar en ese cargo sobre qué pasos dio a dónde fue específicamente qué razones no es lo que me corresponde a mí como presidente de la república pero insto a las policías y al periodismo a que averigüen todo y yo por eso estoy a disposición y le pido disculpas a la gente de Lampa pero me voy a quedar todo lo que sea necesario para poder responder todas las preguntas que sean necesarias ¿qué? presidente y después de esto que se ha conocido presidente acá va a hablar nuevamente con el ex subsecretario Manuel Monsalve para aclarar quizás las dudas si es que se debió haber avisado antes sobre este hecho que había ocurrido hoy al 22 de septiembre? creo que no me corresponde en este momento hablar a mí con el subsecretario Monsalve creo que a él le corresponde enfrentar su defensa y esto tendrá que verse en el marco de los tribunales yo no voy a realizar ningún tipo de acción que pueda constituir ni entenderse como obstrucción a la justicia yo acá frente a ustedes les estoy contando todo todo lo que está en mi conocimiento para que quede claro la voluntad y la transparencia del gobierno y que esto se investigue con todas las de la ley presidente ¿qué más le dijo el subsecretario Monsalve en su minuto además de que había revisado las cámaras le explicó de alguna manera por qué había un cambio de sueldo de esta funcionaria le explicó por qué hubo un cambio qué detalles le entregó finalmente el ex subsecretario Monsalve en esa reunión de que usted dice que fue el martes en la noche cuando cuando dice usted dice que fue porque tienes dudas de si fue es que hay varias versiones de usted mismo que usted señala que el martes habló con él la información que maneja la ministra que fue el martes de la mañana aclaremos 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 a las cámaras y además si es que le entregó alguna información sobre este cambio de cargo y el aumento de sueldo el subsecretario Monsalve no me entregó ninguna información respecto de cambio de cargo ni de aumento de sueldo ninguna yo desconozco de partida desconozco las funciones a de las pero si se los dije yo que el subsecretario Monsalve me contó que había visto las cámaras del hotel para ver en qué condiciones habían entrado al hotel eso me lo dijo el subsecretario Monsalve qué se hizo con eso lo desconozco absolutamente dicho esto no se me dijo absolutamente nada ni de cambio de sueldo ni de cambio de rol ni siquiera sé qué rol cumplía antes esta persona y sobre los horarios dado que usted expresa dudas me gustaría que se aclararan esas dudas para evitar cualquier tipo de de especulación o contradicción la ministra Toa me informa a mí no sé la hora específica pero debe haber sido a eso de las cuatro y media de la tarde inmediatamente informado yo le escribo al subsecretario Monsalve puedo ver de hecho en el celular la hora en que le escribí al subsecretario Monsalve a través de la aplicación de signos lo voy a revisar en cámara para que ustedes ustedes sepan yo sé que esto puede ser un poco largo y tedioso pero me parece que es mejor que sea que sea así porque vuelves a la moneda 427 pm a las 543 le escribo después recuérdame qué hora llegas me responde cerca de las 19 horas cerca de las 19 horas yo diría que llegó más tarde de las 19 horas y ahí ustedes podrán revisar no sé si hay bitácora de los autos o no pero debe haber llegado después de las 19 horas porque ya estaba oscuro cuando llegó y a la hora que conversamos esos son los horarios en los que se da la sucesión de hechos y el día miércoles yo no tengo ninguna comunicación con el subsecretario Monsalve porque además entiendo lo que entiendo es que yo le dije tiene que poner todo a disposición de las policías y que él esa misma noche entrega el teléfono pero eso es bueno que lo certifiquen con las policías presidente respecto a la jornada del 23 espera espera dame un segundo ¿qué pasa? no, no es suficiente voy a responder todo lo que hay que responder bien respecto a la jornada del día 23 bueno, usted estaba fuera del país la vicepresidenta de la república tampoco tenía conocimiento de la ausencia del subsecretario de sus labores en este caso de esta actividad de prensa convocada respecto al balance de fiestas patrias y si finalmente que hoy usted esté aquí entregando esta información es una señal también por parte del ejecutivo que no esté finalmente la ministra entendiendo que ella es la superior jerárquica del subsecretario más bien para finalmente poder aclarar digamos que el gobierno está dispuesto a poder aclarecer esta situación hasta las últimas consecuencias que no se esconda nada y es por eso que usted ha asumido esta vocería yo asumo esta vocería porque me parece que acá hay una acusación que es tremendamente grave y es importante que se sepa cuál es la disposición y actitud del gobierno respecto a esto la ministra todavía tiene la misma disposición no les quepa duda y ella va a contestar todas las preguntas que sean necesarias en el momento que sea pertinente nosotros teníamos esta actividad programada en Lampa hace mucho tiempo pero dada la contingencia uno no podía me hubiese parecido irresponsable y real hacer como si no hubiese pasado y por eso me parece que es importante contestar todas las preguntas absolutamente todas las preguntas desconozco respecto a lo primero si sabía o no sabía por quién no fue a esa actividad no lo sé no lo sé Presidente buenas tardes también preguntarle retomar nuevamente esta situación respecto a este supuesto aumento de sueldo que había sucedido o afectado a esta funcionaria usted va a pedir en todo caso un informe respecto a si esto fue efectivo o no y esto puede radicar también algún tipo de investigación más profunda a la subsecretaría del interior respecto de esta situación el día de ayer y esto tiene un procedimiento administrativo que las personas correspondientes darán el detalle pero cuando hay una denuncia de estas características está el deber de instruirse un sumario entonces antes de que se curse la renuncia del subsecretario Monsalve nos preocupamos de que se instruyera un sumario para investigar todos los hechos relacionados yo me imagino que lo que usted señala respecto al sueldo va a estar dentro de esa investigación y creo que debiera estar pero hay un sumario en curso que ya fue instruido en el momento antes de que se curse nos preocupamos porque había que había que ser muy fino en el tema de los horarios así que ese sumario está en curso presidente volver a la reunión con el ex con el ex subsecretario Monsalve cómo fue esa reunión qué detalles le entregó finalmente él le señaló cómo se veía él en las cámaras que pidió analizar de este hotel sobre el detalle de la conversación que dice relación con los hechos imputados creo que sería irresponsable de mi parte pronunciarme porque acá hay dos personas entonces no tengo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso fue una conversación en donde yo le exigí dígame toda la verdad que se averigüe más con respecto al carácter de la denuncia esto evidentemente pone en evaluación la continuidad del cargo según los antecedentes que tengamos póngase a disposición de las policías y el ministerio público para que haya total transparencia él me plantea que es inocente pero no me corresponde a mí hacer un juicio respecto a aquello presidente también preguntar respecto al jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve que todavía sigue en sus funciones si no es suficiente también para o por qué continúa finalmente en estas funciones y esto de respecto también porque fue nombrado en medio de esta declaración que presta la víctima si también nos pudiera comentar respecto a eso ¿cómo fue nombrado? ¿está desde el comienzo del gobierno? ¿tú dices que fue nombrado ahora? ah bueno mire yo me estoy enterando de esto también esto es una cuestión muy dinámica seguramente habrá que tomar decisiones respecto a eso no estoy en ese detalle yo no como presidente de la república no estoy interviniendo en cada uno de los gabinetes por supuesto que ante hechos de esta gravedad habrá que tomar decisiones pero yo les pido que vean que estamos tratando de actuar con la mayor celeridad y mayor transparencia posible no es posible hacerlo todo inmediatamente así que vamos a tomar en consideración eso y se valorará y se tomarán las decisiones que correspondan pero no tengo información todavía clara respecto a este tema presidente fue improvisado que el dame un segundito voy a volver bueno ahí estamos viendo al presidente Gabriel Boric hablando con la jefa de comunicación bien estábamos escuchando al presidente Gabriel Boric en punto de prensa estaba conversando con su jefa de comunicaciones por lo que aparecía en la imagen se le ve visiblemente molesto en todo caso al presidente y es la segunda vez que de su equipo le han sugerido quizás que termine el punto de prensa pero el presidente ha sido majadero en esto dice que va a responder todas las preguntas sigamos escuchando al presidente Gabriel Boric ¿cuál es su nombre? Fernanda cuando hay una crisis alguien tiene que asumir y el principal responsable soy yo como presidente de la república cualquier persona que hubiese asumido el cargo de la subsecretaría del interior se diría que es para hacerse cargo de una crisis además en el contexto de seguridad que tenemos donde tenemos un tremendo desafío entonces no creo que no ha lugar o no entiendo el trasfondo de la pregunta creo que el ministro Cordero es una persona el actual subsecretario Cordero es una persona totalmente capacitada para llevar adelante las labores que requiere la subsecretaría del interior el trasfondo de la pregunta es que si él llega de forma improvisada es que no obvio que no o sea nosotros no esperábamos no esperaba el día domingo y el día lunes y el martes hasta la hora que les he comentado evidentemente no tenía planificado hacer un cambio en la subsecretaría del interior en el ministerio de justicia posterior a eso evidentemente había que hacer un cambio como tampoco en su momento bueno en fin hay en política estos cambios y hay que tomar decisiones rápido pero no es improvisado el ministro Cordero está totalmente capacitado para el cargo presidente dentro de lo que usted dice surge una duda porque usted plantea que no sabía en qué consistía la denuncia pero que sí sabía que se habían pedido las cámaras para ver lo cito literal usted dijo para ver en qué estado habían llegado al hotel entonces ¿sabía o no sabía los detalles la denuncia? sabía los detalles de la denuncia y si le dice que tiene que revisar cámaras para ver en qué estado llegó y hay una denuncia de abuso sexual eso tampoco le causó ruido para tomar decisión inmediata entendiendo que es un cargo de su confianza y está a cargo de la seguridad del país yo no juzgo las acciones las acciones privadas que en un día no laboral realice cualquier persona perdón perdón y no tengo el contenido de la denuncia hasta el día de hoy no lo conozco y eso de eso puede dar cuenta la fiscalía el ministerio público creo que no quepan dudas de aquello si hay alguien que bebe más de la cuenta si hay alguien que eso es una responsabilidad propia y las condiciones eso tendrá que ser parte de la investigación ahora yo me puesto acá frente a ustedes y voy a seguir respondiendo preguntas porque tengo la tranquilidad de no estar ocultando nada y si hay cualquier duda y estoy disponible para que cualquier persona cualquier institución realice las consultas que sean necesarias y esto tiene un trasfondo que también tiene que ver con la declaración que hacíamos ayer en Chile hay mucha desconfianza hacia las instituciones por buenos motivos por lo tanto quienes tenemos responsabilidades tenemos el deber de hacer todos los esfuerzos por recuperar esa confianza y explicar las decisiones que tomamos esas decisiones podrán eventualmente no ser compartidas podrán cosas que podrán haber cosas que se podrían haber hecho mejor no no denme un ratito para vamos están pasando muchas cosas va a haber momento para evaluación podrán haber cosas que eventualmente se podrían haber mejor y será una discusión y yo tiendo a ser receptivo a las críticas que son constructivas pero lo que quiero transmitirle a la ciudadanía a quienes nos están escuchando es que acá hay una voluntad total de transparencia total de que se haga justicia que no va a haber ningún tipo de defensa corporativa y que el gobierno partiendo por mí está a disposición para responder cualquier tipo de consultas en esto porque nos interesa y a mí personalmente me interesa que la ciudadanía pueda volver a confiar en sus instituciones Presidente ustedes se declaran como un gobierno feminista y ya a esa altura ustedes sabían de esta denuncia de abuso sexual y violación ¿por qué se le permite a Monsalve renunciar desde el Palacio de la Moneda usando los micrófonos del Palacio usando finalmente el fondo del gobierno? Mire de hecho lo que conversamos en ese momento fue que él tenía que renunciar porque era su secretario y tenía que renunciar de ese espacio y él mismo en su declaración dice no me voy a referir a ningún detalle del caso desde el Palacio de la Moneda justamente por lo mismo que usted señala pero si nosotros le habíamos pedido la renuncia pero mire no hay ningún ánimo de utilizar el Palacio de Gobierno para nada y creo que está bastante claro que el subsecretario Monsalve el ex subsecretario Monsalve no pretendía utilizar bueno no sé no voy a entrar a juzgar intenciones en esto pero renunció estaba toda la prensa ahí afuera que se fuera y no hablara hubiese sido también un motivo de polémica hubiesen dicho que se va a esconder no da declaraciones el objetivo fue que quedara claro fue una declaración sobria presento mi renuncia me dedicaré a defenderme y cualquier declaración la haré desde otra parte que creo que es lo que correspondía porque la moneda no es para hacer defensas personales Presidente no sé si merezca esta información tenemos entendido que ya el Ministerio Público ha abierto otra carpeta de investigación en contra del Secretario Monsalve por obstrucción de la investigación también bajo la ley de inteligencia aparentemente por haber solicitado toda esta investigación a las policías respecto a la obtención de estas cámaras no tenía esa información y me parece totalmente pertinente si es que la policía así lo estima y nuevamente que se sepa absolutamente todo me parece que las policías cumplan su labor y yo le he dicho tal como se lo he dicho en otros casos al director Cerna Eduardo Cerna que acá actúen con con la total convicción de que hay que esclarecer la verdad que ningún tipo de presión de ningún lado es aceptable que lo que más importa es el bienestar de la víctima y la verdad y la justicia Presidente pero insistiendo en el tema de las cámaras uno como particular realmente no podría obtener acceso a ellas entonces a las cámaras de seguridad en este caso del hotel entonces como también se vincula esto porque estamos hablando de que ahora la fiscalía finalmente abre esta investigación esta otra lista pero también que le parece esto a usted usted también sabe usted ha estudiado derecho eso lo desconozco yo tengo un recuerdo personal en esto cuando en algún momento vivía en un edificio y pasaba algo en el edificio uno le pedía al conserje revisar las cámaras como a ver que pasó no sé cuál es el contexto en el que se pidió yo les estoy contando textual todo lo que se me dijo porque la cosa lo que yo no contara acá lo que yo no contara acá eventualmente después daría paso a algún tipo de contradicción entonces yo acá no voy a esconder nada absolutamente nada les he contado lo que se me dijo no tengo ningún tipo de información más no sé si es que las cámaras se sacaron los videos los casetes eso es lo que tiene que realizar la investigación de la policía y que la realice por favor para que se aclare completamente presidente insistiendo un poco en el delito de cuando ustedes se enteraron el día martes está la duda respecto a quién informa la ministra Carolina Toa para que se le llegue la información a usted si fue al ministerio público por qué no se le dio la relevancia que tenía a propósito de quién venía esta información sobre esta denuncia se le dio la relevancia se le dio toda la relevancia que tenía se le dio toda la relevancia que tenía mira la ministra la ministra Toa podrá decir que le dio la información ahí prefiero ser cauteloso no creo que sea secreto pero prefiero ser cauteloso respecto a ese tema porque además es una investigación reservada acá hay un detalle no es un detalle pero una situación que es muy delicada que una información reservada respecto de una persona que tenía manejo sobre las policías entonces el cómo actúa el gobierno es una cuestión tremendamente delicada en donde cualquier cosa que se haga si por ejemplo no sé yo hubiese pedido información específica eso podría haberse entendido como instrucción a la justicia también entonces hay que ser muy delicado respecto de cómo se hace qué es lo que se hace en esto y ustedes pueden ver los resultados de lo que se ha hecho total transparencia el subsecretario no está en funciones hay un nuevo subsecretario y el gobierno no tiene la disposición a ser muy explícito en todo lo que corresponde y sea necesario ¿estamos? ¿sí? ¿todos? bien muchas gracias vamos a hacer la actividad que teníamos y después a los periodistas de Lampa también les vamos a dar un espacio para poder conversar muchas gracias bien en extenso punto de prensa el presidente se ha hecho cargo prácticamente de la vocería completa del hecho que afecta al ex subsecretario Monsalve cerca de 40 minutos 42 44 partió a las 11.58 con las declaraciones porque habló hizo declaraciones de la pauta de la actividad probablemente tal en Lampa pero a las 11.58 parte ya dando esta declaración extensa repitiendo algunas ideas también le repetían algunas de las preguntas la prensa que estaba ahí yo no recuerdo Fecia un punto de prensa tan largo de un presidente por un tema específico como este el presidente fue bien tajante a lo largo de su despacho de su punto de prensa más bien respecto a que iba a responder todas las preguntas incluso se genera algún episodio claro de cierta tensión con parte de su equipo porque le plantean que ya era suficiente y yo creo que eso es una señal al final ya vamos a ir con Macarena Román que está ahí en el lugar pero me parece que es una señal bien clara también de cuán golpeado está el gobierno y el propio presidente con la situación y la acusación que se ha conocido en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve y en ese sentido me parece que hay ahí en esta puesta en escena en el tiempo que se toma el presidente en las respuestas que da también y en los detalles claro las comparaciones que hace las analogías en fin creo que desde el punto de vista comunicacional hay aquí un tema bien importante para el gobierno que da señales muy claras de cómo está remecido en definitiva el ejecutivo por este caso vamos a tomar contacto con Macarena Román seguramente tú Maca estuviste vamos a porque se tuvo que mover del lugar pero ya vamos a retomar el contacto mucho movimiento Maca ahí en la comuna de Lampa ahora sí está me dicen ya Macarena Román en contacto Maca que nos puedes contar desde este punto de prensa muy extenso que ambiente y que pudiste ver tú también algo que no podíamos apreciar fuera de cámara sí se va a Frecia muy extenso de hecho fue inesperada la duración que tuvo contestó toda y cada una de las preguntas que tuvimos si se está moviendo ahí debe haber harto interferencia posiblemente muchos medios de comunicación además bueno los mismos vecinos que han llegado hasta ahí en este casi una hora fueron 44 minutos desde las 11 de la mañana con 58 donde dice no tengo apuro y en esto quiero ser transparente y resolver todas las dudas el tema es que de todas las preguntas que le hicieron contestaba también con detalle en algunos hechos que son bien bien importantes destacar por ejemplo que el mismo martes el subsecretario el ex subsecretario había revisado las cámaras que ya había salido en la prensa durante la mañana entonces era profundamente llamativo cuando dice eso y un par de veces lo repite hay varios puntos que analizar yo creo el mensaje del presidente el presidente Boric respecto a este tema por la forma en la que se refiere a ciertos asuntos específicamente las comparaciones que hace las analogías también como esta analogía respecto a que no le ha pasado pedirle a un conserje que revise las cámaras no sé cuánto aportan directamente a la puesta en escena o a la forma que comunicacionalmente el gobierno aborda este asunto y quedan bueno aún ciertas dudas respecto a los plazos el presidente explica entonces en su cronología que el martes de hecho saca el celular y revisa whatsapp lo lee y ve la hora específica 16 horas con 27 minutos cuando le escribe al ex subsecretario Monsalve para que viaje desde Valparaíso donde estaba a Santiago después de que la ministra le ha informado al presidente sobre esta denuncia que se ha presentado sin conocer más detalles a eso a las 5 y media vuelve a insistirle a qué hora estima que llega el subsecretario Monsalve el entonces subsecretario y le responde cerca de las 19 horas todo el detalle de esa comunicación es lo que ha mencionado el presidente en un intento dice él para aclarar todas las dudas y para reforzar el mensaje central diría yo que ha tratado de plantear el presidente que acá no ha habido ningún intento por ocultar el caso ni tampoco por generar algún tipo de obstrucción digamos en todo este proceso ¿qué es lo que más quiere dar a conocer o destacar el presidente al parecer con esa frase y ese punto de prensa de que quede lo más claro posible ahora y evidentemente detalles que tal vez son innecesarios y lo más llamativo es que no es el presidente quien tenga quizás que hacerse cargo de una vocería de este caso y de esta magnitud y de esta extensión porque claramente ya se empezó a formar una tensión se puede ir viendo las redes sociales cuando uno de sus asesoras está